Hola a todos, hoy les traemos otro contenido especial, resulta que estoy aquí en Unicentro en Bogotá, en el primer Mobilit Motor Show, resulta que Mobilit es un conglomerado automotriz, son varias marcas que hacen parte de esta sombrilla y hoy vamos a hablar de Automercol Mercedes-Benz que hace parte de este grupo de Mobilit, para eso me acompaña Jenny Jaramillo que es la gerente comercial de Automercol Mercedes-Benz, Jenny un saludo especial a todos los seguidores Bueno bienvenidos, estamos muy contentos de poder hacer este evento, por primera vez está el grupo unido estamos Mercedes-Benz, Mazda, Isuzu y Continautos bajo una misma marca, Mobilit, entonces bienvenidos Bueno muy bien, ya nos vas a contar todas las novedades que tiene Mercedes-Benz, pero eso es importante lo que nos acaba de decir, Mobilit es un grupo automotriz que reúne varios dealers o concesionarios Mercedes-Benz, Mazda, incluso Mazda con Kyoto Motors, está Somer Auto en Medellín, pero además de eso también tienen una nueva marca que están distribuyendo que es Isuzu, eso es una gran noticia para los que están viendo este contenido y para los que van a venir acá a Unicentro, Bogotá, hasta el 18 de febrero Hasta el domingo 18 de febrero Bueno, igual hay muchas noticias, muchas novedades, muchas sorpresas Muchas, sí Bueno, y qué tal si arrancamos en los cuentas de una vez Bueno, arranquemos Listo, ¿qué tenemos por acá, Jenny? Bueno, tenemos A35 y A45 AMG, este es el A45 AMG, tenemos unos precios especiales por primera vez en los AMG Entonces, por ejemplo, esta es una AMG de 410 millones que en esta feria lo tenemos en 299.900 Son las últimas unidades 2023, solo por este mes Para ahí, porque eso es una super noticia con la que estamos empezando Resulta que para los más fanáticos de Mercedes-Benz, la línea AMG es la línea más deportiva de la marca Y este super tote que están viendo en este momento en pantalla, pues tiene ese super precio de 299 millones de pesos Sí, la verdad es que nosotros tenemos unos precios muy especiales en los AMG, sobre todo en el A45 Acá no tenemos exhibido el CLA45, pero lo tenemos disponible en el mismo precio, idéntico Listo, para los que no saben, digamos la diferencia entre el CLA y el A El uno es Hatch y el otro es una versión Coupé, digamos con baúl, con cola atrás, en fin, caída Para los que tal vez han visto nuestros reviews en el canal de YouTube, bueno, pueden entrar a conocerlos como más en detalle Pero ambos modelos tienen oferta especial Super oferta, nunca habíamos tenido ese precio Si tú, por ejemplo, buscas este mismo carro en el mercado del usado, vas a encontrarte con un precio más alto El que tenemos acá O sea que aquí puedes estrenar prácticamente Puedes estrenar a un mejor precio, puedes escoger el color, el número de la placa, cero kilómetros ¿Todo? Sí, en A45 y CLA45 tenemos el mismo precio, 299.900, los últimos modelos 2023 Bueno, eso aquí en Mollit Motor Show en Unicentro hasta el 18 o durante este mes Pero también, ¿dónde se encuentra Automercol? Automercol tiene tres vitrinas, una en la calle 90 con 12 Otra en el edificio de Sula, en la séptima con 120 Y en la autopista norte con 128 Perfecto, bueno, ahí en pantalla estamos viendo en este momento Este es un C Es un E53 AMG Este carro es híbrido, entonces es un AMG que es híbrido y tiene todas las ventajas de un carro híbrido Y es que tú lo puedes utilizar todos los días sin pico y placa En Bogotá Tienes un descuento especial en el pago de los impuestos Entonces es como muy atractivo para esas personas que solamente quieren tener un carro y quieren pagar menos Y no perder, digamos, el motor AMG y la deportividad AMG Excelente, eso que acabas de decir es súper clave Porque son autos, digamos, de un nivel o de un desempeño superior espectacular Pero además lo vas a poder usar todos los días porque pues tienen, digamos, esa excepción del pico y placa Sí Hay algo importante en este carro, César Y es que este carro nosotros lo vendimos en 410 millones de pesos Wow Y en esta feria está en 339 millones de pesos No, espectacular Los últimos 2023 Como te digo, es una oportunidad para las personas que quieren estrenar un carro Y quieren tener un precio especial con descuentos de 80 millones, 60 millones Normalmente tú en una feria no consigues descuentos tan altos Consigues precios en descuento pero no tan altos Bueno, hay mejores precios que hasta en el salón del automóvil En esta feria En Mobility Motor Show En esta semanita Sí, porque nosotros vamos hasta el domingo Pero es muy importante que la gente sepa que es hasta agotar existencias Entonces hay unos carros en los que tengo dos unidades, tres unidades Sería hasta que se haga Sí, de pronto vienen o ven este contenido después Y yo quería tal auto, ya no está, pero no importa Igual aquí hay muchos modelos, muchos De hecho estamos viendo ya una camioneta que también sé que tiene sus fans, sus seguidores Además en esa grosería Coupé que se ve espectacular Sí ¿Qué les vamos a contar de este auto? Esta es la GLE53 Coupé AMG Viene híbrida también Sí Siendo AMG Y viene en dos versiones Acá estamos mirando la versión Coupé Coupé La deportiva Ajá Este carro tiene un bono de 34 millones de pesos Excelente Para los que no saben qué es Coupé Es que miren, la parte de atrás Si ven la cola como caída O sea, el techo cae suavemente La versión SUV es un corte un poco más definido en este lugar Sí, más deportiva Esta es más deportiva A mí personalmente me encanta Entonces me decías que esta tiene un bono de 34 millones de pesos Bueno, súper bien Y aquí vamos a... Sigamos la reina de la casa Vamos a pasar Porque estamos haciendo aquí un repaso rápido Por lo que ustedes tienen acá En el Mobilit Motor Show En Unicentro Vamos a llegar a la super camioneta Que es la clase G Bueno, la GLE53 Esta tiene un bono más grande Me estabas contando Bueno, sí Este carro tiene un bono de 60 millones de pesos de descuento Vamos a entregar la camioneta Con 3 años de mantenimiento incluido Nosotros tenemos la marca Tiene 5 años o 100 mil kilómetros de garantía Digamos que en marcas de lujo Mercedes Benz da una garantía muy alta e importante Que es lo mejor La fortaleza de nuestra marca es esa Que la garantía son 5 años o 100 mil kilómetros Pero además puede incluir en esta camioneta 3 años de mantenimiento incluido Y un bono de 60 millones de pesos Bueno, aquí hay una noticia importante Es que a mí a veces me preguntan por los autos Que si hay disponibilidad, ¿no? Pues resulta que la noticia es que La clase G hay para entrega inmediata Hay para entrega inmediata por primera vez Este es un carro muy escaso Se vende bajo pedido Nos llegaron unas unidades hace poco Y la tengo en varios colores Exacto, eso te voy a preguntar ¿En qué colores está disponible? Negra, plateada, gris, oscura Dos blancas Hay una blanca divina con tapicería Negra con roja interior Wow Y azul oscura Bueno, eso lo van a poder ver entonces aquí En el Mobilit Motor Show O en las tres vitrinas que tiene Automercol En las tres vitrinas de Automercol Listo, muy bien Igual ahí les vamos a dejar los datos de contacto Las direcciones El WhatsApp Por si quieren hacer alguna pregunta también Por WhatsApp Claro que sí Sobre estos modelos Y sobre todo el portafolio Claro que sí Pasemos ahora a hablar a otro nivel de lujo diferente LS600 Que es la famosa Maybach Maybach, este auto pues llegó el año anterior Yo también ya tuve la oportunidad de conocerlo por ahí en detalle Esto es otra cosa Esto es otro mundo Total Esto es otro nivel Es el lujo máximo de Mercedes Benz Es una carrocería amplia pero tiene espacio más o menos para cuatro personas muy cómodas Es el lujo máximo de Mercedes Benz Maybach Llegó a un muy buen precio también Están 812 millones Tenemos un bono de 30 millones de pesos para este carro Genial Y hay varios colores también También Para entrega inmediata No tienes que pedirla Digamos que en los carros de lujo Nosotros siempre esperamos un tiempo para hacer las entregas Y se hace bajo pedido Pero en este momento tenemos los carros para entrega inmediata O sea si quieren estrenar una Maybach También está disponible Lo pueden hacer ¿Y en qué colores viene este auto? Gris oscura la tengo en este momento Plateada y negra Ok hay tres colores disponibles Entonces ya saben aquí en Automercol Mercedes Benz en Bogotá O en Mobility Motor Show en Unicentro Bueno mira me están preguntando mucho O me han preguntado mucho por la línea de autos eléctricos de Mercedes Benz Aquí veo que tienes varios modelos Sí Está este que tenemos aquí al lado Que este es el GLB EQB Perdón EQB Digamos que está basado en la GLB Sí parecida a la carrocería Pero 100% eléctrico Bueno nosotros tenemos eléctricos EQA que es un poco más pequeña Muelo de entrada Sí La EQB que viene de 7 puestos Estos son autonomías desde los 430 kilómetros En autonomía es 100% eléctrico Hay una ventaja y es que nosotros damos 8 años de garantía en la batería Más la garantía del carro que es 5 años o 100 mil Te regalamos el Wallbox y 10 metros de instalación te da la marca Entonces tú no te preocupas digamos por tener el cargador Nosotros nos encargamos de eso No genial Si no estoy mal La línea EQ de autos 100% eléctricos de Mercedes Benz son 6 modelos Sí ¿Son 6? Es Arrancando por el EQA EQA EQB Viene EQE en automóvil y camioneta Ok La EQC que es este automóvil No, este es EQE Ok Está en automóvil y camioneta Y camioneta Y en automóvil está EQS Correcto Y camioneta también que es para 7 puestos Ah, ok Un poquito más grande Ok, ok Yo creo que la tenemos ahora que veamos los demo Hay una EQS para que la veas Listo, seguimos a darle una vuelta Entonces me contabas que todos vienen con el Wallbox incluido Y también con una cometida para poner la cancha 10 metros Desobsequiamos a nuestros clientes 10 metros de instalación Ya si la casa, digamos, al transformador está un poco más lejos Pues bueno, eso ya usted lo cuadra con el proveedor Sí, 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 digamos que lo hacemos con el proveedor Nos encargamos de eso Son carros que tienen autonomías desde 400 kilómetros hasta 680 kilómetros de autonomía Que es muy importante Listo, Jenny, yo quiero que sigamos dando una vuelta acá por el Mollit Motor Show Que está muy bonito, muy bien montado Me gustó mucho esta feria Ahí veo que tienen el stand Aquí pueden venir, tomarse un café, hacer los negocios Está la boutique también La boutique Mercedes-Benz Sí, acá pueden comprar accesorios los fanáticos que están a punto de comprar el Mercedes O ya lo tienen En este momento tengo una gorra de la boutique de Mercedes-Benz Espectacular esta, me encantó Pero miren, ahí está todo Bueno, a una pequeña muestra Porque son muchos los... El merchandising que tiene Mercedes-Benz Exacto Acá, digamos, también tenemos los bancos Nuestros bancos aliados nos acompañan en este evento Perito, si, digamos, estás interesado en cambiar tu carro usado Si quieres sacar un crédito Tenemos unas tasas especiales en este evento Para carros híbridos, eléctricos Tienen tasas también especiales Que van desde el 1.2 Te hacen aprobación en línea Entonces, es muy fácil Y si traes tu carro, te hacemos el peritaje acá mismo Listo, bueno, aquí en esta zona Pues estamos viendo otros modelos También nuevos para entrega inmediata Ahí veo que está el CLA Bueno, aquí está la GLC Bueno, entonces... Está todo el portafolio Sí, acá hay unos precios importantísimos A ver, cuéntame, Alicia Entonces, por ejemplo El CLA 200 Que estaba en 224 Las últimas unidades en este momento Las tengo en 179.900 Que es este justo que estamos viendo en pantalla CLA 200 Perfecto Y esta que está aquí al lado, que es la GLC Esta es una GLC En versión SUV Porque viene SUV y Coupé también Vienen las dos versiones En este momento Este carro también tiene un bono especial De 15 millones de pesos Es 2024 La última versión Es híbrida Es un carro muy querido por los clientes Y tenemos para entrega inmediata también Yo ya tuve la oportunidad de manejarla De probarla De hecho, hay un review en el canal de YouTube Para que la conozcan más en detalle Espectacular Me encantó Aquí al lado justo está la GLB Bueno Que se parece a la EQB Se parece a la EQB Este carro tiene un super precio El mejor precio de todo lo viento Lo tiene este carro Ese auto Queda en 199.900 Wow Estaba en 224 Algunas personas alcanzaron a comprarlo Un poquitico debajo de ese precio Pero hoy está Últimas unidades 2023 193 199 900 Entonces, si digamos Los clientes buscan En el mercado del usado Seguramente el usado vale más Increíble Bueno, para los que no conocen bien La GLB Es una camioneta familiar Pequeña Pero con la capacidad De tener una tercera fila de asientos Exacto Es una particularidad importante En este modelo Ya que pueden ir Niños en la parte de atrás En la tercera fila Sí Claro que sí Sí Listo También es difícil de conseguir Y tenemos disponibilidad Porque siempre estaba como en lista de espera No hay muchas opciones Sí, sí, sí Y justo aquí al lado Esta blanca Ah, bueno Esta es una GLE Pero acuérdense que al principio Me hemos visto la versión Coupé Una AMG Sí, esta es la SUV Pero además Esta es una 350 Que es híbrida Enchufable Y diésel Entonces tienes autonomía Hasta de 100 kilómetros En 100% de motor eléctrico Ajá Y luego si se acaba la carga Comienza a consumir diésel Listo Bueno, para los que no saben entonces Mercedes-Benz Digamos en todo su portafolio Tiene híbridos ligeros Híbridos enchufables Y eléctricos Y los EQ Que son los modelos 100% eléctricos Bueno, ya vimos algunos Por aquí estoy viendo un C350 también Este es enchufable Por ejemplo, también Tiene autonomía De motor eléctrico 100% Hasta de 100 kilómetros Y viene el C200 Híbrido Sin enchufar Ok Están las dos opciones Dependiendo Dependiendo de lo que quiera De lo que quiera tener Listo Ven, Jerry ¿Por qué no damos una vuelta? Porque yo veo que por allá Tienes muchos autos Ok Estos son autos de test drive Estos son autos Sí Resulta que nosotros Tenemos casi todos Los carros del portafolio Activos en test drive Para que los clientes Los manejen Y los prueben Antes de tomar la decisión De compra Ok Pero estos carros Yo los renuevo Cada 3 o 4 meses Y los paso a la venta Con muy buenos precios Entonces Si quieren Un precio Un poco más por debajo De los carros nuevos Están los test drive Que están nuevos Tengo test drive Con 700 kilómetros 500 kilómetros Estos autos Que están acá Parqueados En toda esta línea Son autos Le podemos decir Seminuevos O como lo llaman ustedes Es que Tienen uso de 500 O 700 kilómetros Porque realmente El uso del test drive Es muy poco Porque son las pruebas Que se hacen Semanal Pruebas de ruta Para que los clientes Conozcan los carros Entonces la verdad Uso tiene muy poco Ahí acabo de ver Una 45 por ejemplo Sí Aquí hay un CLA Mira una GLB usada Sí Está ese CLA también No Aquí hay de todo Ese que no la viste Ahora La tengo allí Ya la vamos a ver Acá hay una GLA Que también gusta mucho Este producto Sí GLA Todos ya están matriculados Con muy bajo kilomitraje Exactamente O sea listos para traspaso En la GLA tenemos Un nuevo producto Aprovecho para hablar de él No lo tenemos acá exhibido Sí Que es la GLA 250 Híbrida ligera Con un motor más grande Sí Dos litros Viene 4x4 Y bueno Y trae un equipamiento Adicional en las sillas En 249.900 Esa sí es nueva Cero kilómetros 2024 Es nueva Nuevecitas Acaba de salir por ahí Vi la noticia La semana pasada Sí Aquí hay por ejemplo Dos GLC GLC enchufable Ok Y VV enchufable Muy bien Con precios pues Súper atractivos Sí La verdad que sí No se me alcanzó a ver muy bien Pero bueno Aquí lo van a encontrar Hay EQV También unas eléctricas Ah eléctricas Todos estos son eléctricos Con poco kilometraje EQA Por ejemplo Estos son carros De 285 millones de pesos Nosotros les bajamos un poco El precio Pero pues hay clientes Pues que les parece muy bien Ese precio Y compran los Los test drive No Genial O sea Todos estos que estamos Viendo acá Eléctricos O sea No hay necesidad Pues si quieres Solamente puedes estrenar Cero kilómetros Pero también hay unas opciones Claro que sí Todo el mundo Tiene presupuestos Diferentes Y hay presupuestos Para todos De 360 millones de pesos La invitación es para que vengan Al Motor Show de Movilit Aquí en Unicentro en Bogotá O vayan a cualquier De las vitrinas de Automecón Sí Yo pienso que Quien está pensando En comprar un carro de lujo Ya sea Mercedes Benz O otras marcas Si quiere conocer Y comprar Con una buena opción Tasas de interés Que le recibamos su carro En parte de pago Este es el momento Para comprar a muy buen precio Listo Perfecto Jenny pues mira Yo creo que hicimos un repaso Súper rápido Y súper interesante Acá en el Movilit Motor Show Y al stand De Mercedes Benz Automercol Igual les vamos a dejar Los datos de contacto Las direcciones En fin El Whatsapp Si hay alguna pregunta O quieren hablar De algún vehículo En especial Yo creo que este es Un pequeño contacto Claro que sí Muy interesante Ya les hablamos De algunos precios Promociones Pero recordémosles Bonos hasta de 84 millones Perfecto Tasas de interés Primera vez 1.2 Muy bien Bancos Me imagino que tienen Varios aliados Tenemos aliados Estamos con Banco de Bogotá Banco de Occidente Banco Santander Son aliados de la marca Les hacemos la aprobación En línea Lo que les cuento Cambiar el carro usado Por uno nuevo Es fácil Porque si lo traen A Unicentro Tenemos los peritos Te hacen el peritaje De una vez Entonces es rápido Bueno Entonces la invitación Es para que vengan Estrenen su Mercedes Benz Mínimo Obviamente Compren una gorra Hay que tener una gorra Acá están bienvenidos Compren una En el closet Si se llevan No hay que ver Tu Mercedes Benz Es lo mismo Que hay que tener Una gorra En el closet Acá los estamos esperando Estamos de 10 a 8 de la noche Todos los días Hasta el 18 de marzo Hasta el 18 O en las vitrinas Estamos todo el tiempo Quien no puede venir A Unicentro Puede ir a la calle 90 con 12 O si le queda más cerca A la vitrina A la 120 con 7 O la 128 con autopista Son los mismos precios En las tres vitrinas De Automercoli En el evento Listo Jenny Muchísimas gracias A ustedes También por vernos Por seguirnos Los vamos a seguir invitando Para que vean Más contenidos Más contenidos